En realidad el día viernes tuvimos una comunicación por parte de la ministra de la niñez y la adolescencia, la doctora Teresa Martínez Acosta, acerca de una derivación de un caso de toma por parte de unos adolescentes en la municipalidad de Mayor Otaño. Y en ese sentido nos constituimos en el lugar para intentar una mediación entre lo que sería el grupo de adolescentes que estaba realizando la toma de la municipalidad, los padres de los mismos, así como también los representantes de la municipalidad ahora. ¿Cómo fue esta intermediación puntualmente? ¿Qué es lo que hicieron? Bien, nos constituimos, primeramente conversamos con los adolescentes, vimos las condiciones en las que se encontraban, estaban hace aproximadamente tres días, tenían cortada la energía eléctrica, le estaba faltando agua, entonces dispusimos de todos los recursos necesarios para que los derechos humanos en cuanto sean posibles de cumplirlos se los realicen en el lugar, ¿verdad? Estaban atrincherados en el lugar y, bueno, posteriormente sacamos todos los elementos que no estaban, digamos que cumpliendo con un rol saludable, salubre dentro del lugar, incluso encontramos cocidos con leche, con la leche ya cortada, por supuesto, no tenían heladera, con la energía cortada, entonces dispusimos también la asistencia de una ambulancia por las dudas de los bomberos también. Posteriormente fuimos a conversar con los padres también porque, como sabés, el ministerio se ocupa no solo también de los niños adolescentes, sino que una atención integral también a la familia. Era una preocupación de los padres porque, pero también apoyaban, ¿verdad?, esta actividad de los adolescentes. Fuimos a conversar con los padres que son responsables. Entonces, tratamos de mediar también porque muchos de los padres están muy preocupados por la salud y la integridad de sus hijos. Y, por último, también fuimos y conversamos con representantes de la municipalidad, ¿verdad?, en vista de que también, si bien en el marco de la participación protagónica, hay maneras y maneras de expresar, ¿verdad?, y eso estuvimos hablando con los adolescentes, ¿verdad?, de que si bien es importante siempre tener una participación protagónica en lo que es la política pública a nivel municipal, pero que también eso nos debe colisionar con derechos de terceros. ¿Es ahí entonces la parte principal para lograr esta traba, o sea, o destrabar esta situación al momento que ustedes dialogaron con estos líderes juveniles? Sí, una vez que nosotros conversamos con los tres sectores, entablamos una conversación con las partes, por supuesto, y propusimos hacer una mesa de diálogo. En esa mesa de diálogo conversamos con que de los seis adolescentes, siete adolescentes, cinco estarían dentro de la mesa de negociación, también un representante como asesora del intendente municipal, el intendente municipal, el presidente de la junta, así también solicité la presencia también del fiscal de la zona, y por último un paré responsable y representante también de los derechos de los adolescentes. Y en vista de eso, cada uno expuso de manera respetuosa su parecer y se llegó a un acuerdo que fue labrado en acta y establecido como requisito para que ellos, digamos, que puedan levantar la toma, que nos teníamos un poco preocupados también, era una preocupación institucional de nuestra ministra, ¿verdad?, sobre la salud con la que se encontraban esos adolescentes y gracias a Dios pudimos dar una respuesta efectiva desde nuestra institución. Gracias. Gracias.